El patentamiento de maquinaria agrícola alcanzó en mayo a 848 unidades con un alza interanual del 100,9% y se convirtió el mes pasado en el mejor en casi dos años, según el informe que dio a conocer la Asociación de Concesionarios Automotores. El crecimiento total de patentamientos acumulados en los primeros cinco meses es del 33% más respecto del mismo periodo de 2021, siendo el cosechadoras el que más crece, casi un 44%, con ambiciones inclusive de llegar a superar las 900 unidades, si es que el segundo semestre se mantiene en las condiciones actuales, esto lo destacó, como decíamos, la Asociación. En comparación con abril, el incremento fue del 45%, ya que ese mes se habían patentado 585 unidades.